por un tuingo. Bueno, señores, está acá ya nuestro invitado, así como venimos haciendo en este verano, estamos charlando de diferentes cosas. Hoy vamos a hablar mucho de economía, vamos a hablar un poco de qué pasa con el país, para ver si somos optimistas o si somos pesimistas. Ayer yo contaba la estimación que había hecho el Banco Mundial respecto al crecimiento de la Argentina en 2022 y decía que el Banco Mundial había dicho que fue del 5,2% el crecimiento de la Argentina para 2022, que había sido más alto respecto al que se estimaba que era algo así como el 4,5%, bueno, terminó siendo el 5,2%. Y ahí me mira Charlie Seivan, el locutor, me dice, pero ¿dónde crecimos? Bueno, pará, la Argentina produjo más el año pasado respecto a 2021, eso significa el dato de crecimiento, pero no necesariamente significa que todo lo que está por debajo está bien. Está el tema de la inflación, hay que ver cómo se está motorizando el consumo para que se produzca más, si es que es algo que es sustentable al paso del tiempo o no. Dijimos, bueno, no, hablemoslo con alguien que sabe, porque la verdad solamente estoy problematizando solo. Me escribieron varios, no quiero decir varios empresarios o ex empresarios para decirme che, ojo, no todo fue así, así que hablemos un poco de eso y tenemos ganas de charlar con Martín Rapetti, que es director ejecutivo de Equilibra, es investigador del Conicet, es profesor de la UBA, tuvo la gentileza de venir hasta acá en OJotas y Maya. ¿Qué haces Martín bien? Martín, muy bien, secándome la malla. ¿Vino con el toallón directo? Con el pareo. Muy confiado en su doble invitado. No, pero está muy bien. Bueno, a ver, está claro que no está todo bien en la Argentina, pero ¿es un número bueno que el Banco Mundial diga que la Argentina creció 5.2% durante el 2022? O sea, ¿significa que hay un buen sendero o no? Pará, veamos algunas cosas. Primero, tanto el Fondo, el Banco Mundial, los organismos internacionales, digamos, usan las series argentinas, o sea, las que hace el INDEC. O sea, el que va a decir finalmente cuánto creció concretamente Argentina va a ser el INDEC cuando termine de procesar las estadísticas, que les lleva un poco más de tiempo. Entonces, recién sabremos alrededor de marzo de este año cuánto crecimos en 2022. Todo indica que vamos a crecer, haber crecido más de 5.5, o sea, que incluso el Banco... Ah, más alto todavía. Más alto. Sí, me da la sensación que va a estar en 5.5 o más, por los datos que hay una serie que publica el INDEC que es como el PBI mensual, y con los datos que tenemos hasta ahora te daría más o menos en ese entorno. Entonces, no, o sea, la recuperación de la economía argentina fue muy fuerte. Yo te diría que fue más fuerte, digamos, si vos tomás la salida de la pandemia, fue muy fuerte la salida de la economía argentina, recuperó bastante fuerte. Es cierto que, a ver, hay una cosa que me pasó el otro día dando una charla, había un politólogo y yo. Entonces, a mí tocaba la parte de economista y después tocaba a mi colega y amigo politólogo, que no voy a dar el nombre para no quemarlo porque por ahí no quiere que cuente esto. No, pero digo, no es nada provocativo, pero es muy interesante porque yo muestro una filmina que te muestra el nivel de actividad, el PBI, la producción. Entonces vos mirás y ves que en los niveles más o menos actuales, los últimos datos te indican que el PBI, la producción total de la Argentina, está en niveles históricamente pico, comparables con el pico previo de 2017, que fue hasta que Macri empezó a crecer hasta 2017, después viene una crisis y ahí empezó todo, cuesta abajo. Entonces, más o menos está en ese mismo nivel. Obviamente, si lo considerás producción por persona, estamos todavía un poco más abajo porque estamos en el mismo nivel de producción, pero ha crecido la población. O sea, estamos produciendo igual que 2017. Claro, la producción está más o menos en ese mismo nivel. O sea, estás como en el pico histórico de la producción. Yo termino de decir eso, termino mi presentación y viene este colega, amigo, y dice, bueno, lo que estamos viendo, lo que todo el mundo sabe, la gente está muy agotada, hay frustración, la crisis económica. A mí me llamó la atención, digo, acabo de decir, pero no es que me parecía, uy, está bombeando, está diciendo algo disparatado. O sea, me parecía absolutamente concordante que yo dijera lo que dije y lo que él dijo al mismo tiempo, porque hay una sensación de frustración y efectivamente de deterioro material. Y eso tiene que ver en buena medida porque todavía el ingreso, o sea, subió, recuperó desde después de la pandemia bastante el empleo. Hubo una recuperación del empleo sobre todo informal. Claro, el 60% son monotributistas, digamos. Monotributistas, etcétera, etcétera. Y el salario, el ingreso medido en capacidad de compra no recuperó mucho. Y venimos de una caída muy fuerte. O sea, el ingreso medido en capacidad de compra hoy está un 25% por debajo del pico histórico, que es casi te diría de 2011. Entonces, la economía argentina, la que transitamos a pie, hay algunos que nos va mejor que otros, obviamente, y las sentimos menos, pero la sensación de frustración es evidente porque definitivamente desde 2011 a hoy hemos sido medio una lágrima. Hemos crecido, te diría, nada en términos per cápita. De hecho, caímos. Y de hecho, también te diría que el ingreso real, medido en capacidad de compra de la mayoría, está más bajo. De hecho, yo pensaba cuando decías eso de que hace 10 años estamos igual, pensaba, siempre pienso que esto no es para un economista, pero sí para un politólogo quizás, o para un sociólogo, de pensar el impacto en la vida real. Esos son números, es el Excel de cómo sube, cómo baja, pero eso tiene un impacto en la gente. Y me imagino, claro, en los últimos 10 años, el que va a votar en la próxima elección, ¿qué esperanza puede tener y hacia dónde va a canalizar esa desesperanza? Que es parte de las preguntas que seguramente tendrán respuesta, lamentablemente, en quizás sectores más, no sé, ultraderecha o gente que viene a decir mensajes que son quizás más efectivos en términos de la desesperanza. Pero bueno, volviendo al tema de la economía, ¿cómo se hace para recuperar la esperanza desde el punto de vista del salario? Porque vos decís, bueno, espera, los indicadores están más o menos bien. Se está recuperando el empleo, el empleo que se genera es Choto, por otro lado, se recupera el PBI, pero son los mismos niveles de 2017, pero lo que no se recupera es el salario. O sea, seguís teniendo ese problema. ¿Cómo lo recuperás? ¿Qué haces? Porque esa es gran parte de la esperanza de la que hablábamos antes. Sí. Tal vez déjame ir a un nivel de alta abstracción como para entender una cosa básica, pero que es muy relevante. Porque muchas veces en la conversación no académica, no de profesional, incluso profesional también, aparece mucho una idea, digamos, de suma cero. O sea, digamos, el ingreso que no tengo yo en realidad se lo está quedando otro. ¿No? ¿Y no es así? ¿No es siempre la misma guita? No. No. Si vos mirás la historia de la humanidad, no. O sea, pensate dos mil años atrás y mira la capacidad productiva que tenemos hoy, que evidentemente creció enormemente nuestra capacidad, nuestro bienestar material. Sin duda, hay un elemento distributivo muy relevante. Pero si uno lo mira así como, o sea, digamos, qué sé yo, es como, viste, no sé, tenés enfrente una camioneta, viste los colectivos escolares, y dices, ¿qué ves? Una naranja. Y sí, hay un elemento de naranja, pero es un camión, ¿no? Eso es un colectivo. Entonces, si vos lo mirás así con una gran perspectiva, lo que genera el bienestar material es la capacidad, la productividad, la capacidad de producir muchas cosas con la misma cantidad de gente. Y eso tiene que ver con la tecnología, con la educación, con la capacidad que tenemos las personas de, bueno, de, a mí me gustan estos libros de historias, pero de historia de la humanidad largo, ¿no? Viste, Harari, el tipo, Jared Diamond. Viste, y en un momento vos te das cuenta, decís, claro, yo no soy distinto a un primate o a un, o sea, somos una especie animal que vivíamos como el resto de los animales, abajo de un árbol, diez más, éramos mitad de tabla. Claro, lo fuimos destruyendo a las otras especies. Éramos mitad de tabla, o sea, en la cadena alimentaria éramos mitad de tabla. Y logramos generar esto, que incluso nos pensamos como no animales, pero somos animales, en realidad. Somos animales de una inteligencia espectacular que ha logrado construir todo eso. Y eso es, en definitiva, el poder del desarrollo económico, es la capacidad de generar cosas. Ahora, me fui a un nivel de abstracción altísimo. Obviamente hay elementos distributivos, obviamente hay temas para discutir, pero, yendo más concretamente al caso argentino. Bueno, yo te diría que una cosa que es muy evidente en el caso argentino es que, esto pasa en cualquier economía, pero en la economía argentina se nota mucho más, que para crecer vos necesitas dólares. ¿Por qué? Porque si tu ingreso, o sea, a vos te empiezan a pagar más acá, cosa que podemos hacer el reclamo, vos querrías irte de viaje por ahí afuera y gastas dólares, ¿verdad? Si la radio se expande, necesita seguramente algún micrófono o algún material técnico que necesita dólares para importarse. Entonces, la expansión económica siempre demanda más dólares. Y entonces, para poder crecer, la economía necesita generar dólares también. Entonces, necesita de alguna manera o producir cosas que sustituyen importaciones o, sobre todo, exportar. Y creo que el gran problema del argentino ha sido que ha tenido una performance de las exportaciones baja. O sea, nuestras exportaciones no han crecido lo suficiente como para sostener el nivel de vida que queremos nosotros tener. Y eso, ese es, digamos, el primer ángulo como para decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para empezar a crecer? Y yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo las actividades que generan dólares se sostienen su crecimiento en el tiempo. Eso es fundamental. Y ahí estamos pensando en una variedad de ramas. Vos sabés que hace poco un funcionario de gobierno me dijo, un poco decepcionado, veneno quilombo con Guzmán, cuando se iba Martín Guzmán del gobierno, me dice, y encima le estamos dejando 20 años de crecimiento a la derecha que nos va a ganar en las próximas elecciones. Me decía textual, ¿eh? Leo, no entiendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que se viene 20 años de crecimiento? Y sí, me decía, enojado. Tenés el hidrógeno verde, tenés el litio, tenés vaca muerta, le dejamos el gasoducto. O sea, enojado como diciendo, no estamos pudiendo sostener esta situación de restricción externa para después vivir un momento de, no sé, teniendo dólares, porque se supone que todas estas cosas se van a exportar, ya sea lo que salga del hidrógeno verde, el litio, que ya se está exportando, o el gas de vaca muerta hacia todo el mundo, nos va a permitir tener un crecimiento sostenido durante 20 años. ¿Es exagerado esto? No, creo que, o sea, si uno mira el potencial de Argentina, acá estos sectores son como sectores que muy rápidamente te pueden generar dólares. sobre todo energía, me parece a mí. O sea, vaca muerta lo veo como más claro, me parece que también hay un montón. ¿Más claro y más inmediato? Sí. ¿Inmediato cuándo? No, me parece que podés dar, digamos, necesitas algunas cosas clave, como por ejemplo, inversiones en los gasoductos y oleoductos. Pero, ¿cuánta guita? No sé, estoy pensando, ¿cuánto exporta el campo por año, ponedle? Bueno, el complejo Sojero está en 25 mil millones de dólares con precios altos, digamos, más o menos. 25 mil millones. Suponete que a alguien no le vaya tan bien. No, bueno, hay un cálculo que hizo un economista muy respetable que sabe estos temas, que además son números más o menos parecidos, que te habla de que vos podrías exportar a precios de hoy 33 mil millones de dólares con vaca muerta. ¿En un año? En un año por 50 años. Lo que hay abajo de la tierra, subterráneamente. O sea, ¿exportarías, claramente exportarías más que la soja este año, ponerle para ver un ejemplo? sí, a ver, tomemos noción de la magnitud, o sea, es mucha guita. Ahora, no sé si efectivamente vas a poder lograr eso o no. ¿Y hoy es cero? ¿Hoy es cero? No, no, hoy no es cero, hoy no es cero. De hecho, de hecho, con el gasoducto Néstor Kirchner, las estimaciones que rondan es que te ahorrarías, por ejemplo, 2.500 millones de dólares solo de importaciones. Claro, porque no sería solamente lo que vos exportás, sino lo que te ahorrás también de comprar al exterior, sobre todo. Pero para exportar necesitas, por ejemplo, o sea, para exportar necesitas mover el gas, ¿no? Entonces, para mover el gas necesitas o gasoductos a los países limítrofes, cosa que hoy todavía tenés alguna cosa, pero, y sobre todo, una planta o unas plantas de liquefacción que conviertan el gas en líquido y lo puedas transportar por barco para exportar a un mundo que hoy se vuelve mucho más demandante de, o sea, no es que se vuelve mucho más demandante, está sustituyendo proveedores, se está corriendo del mapa, al menos de Occidente, Rusia, y necesitas nuevos oferentes y Argentina levanta la mano y dice, che, yo acá tengo esto. Entonces, hay ahí una ventana que es muy interesante. Pero, perdón, me quedé con el 33 mil millones de dólares, que hoy no te entran. No, eso, eso no, digamos, es un estudio de, de, tranquilo, ya te va a venir, Martín. Ya me va a venir el nombre, Nico Arceo, de Nicolás Arceo, publicado en la fundación, Fundar, en Fundar, un trabajo que tiene ese cálculo. Es un cálculo, digamos, de cuánto es la riqueza potencial que hay subterráneamente y que se podría eventualmente, yo después ahí, obviamente ahí necesitaría llamar a ingenieros que sepan, digamos, la logística de cómo se hace eso, pero, digamos, las cosas obvias son, necesitas, no solo perforar, por ejemplo, hoy en la Argentina no tenés, ni por casualidad, la cantidad de equipos de perforación y de extracción como para ese volumen de exportación. tendría que venir un montón de inversión para justamente tener esos equipos. O sea, en el mejor momento tendrías 33 mil millones de dólares. Podrías llegar a algo de esa magnitud. Pero la pregunta, yo soy más ansioso en ese sentido. Sí, te veo. ¿En qué? O sea, ¿cuándo? Porque la gran pregunta es ¿cuándo? O sea, yo, a mí me encanta, o sea, yo escuchaba, mirá, justo un discurso de Alberto Fernández ayer diciendo, estamos poniendo los cimientos, ¿no? Y en una radio colega ponían un audio de Mauricio Macri hace cuatro años, en enero, diciendo, estamos poniendo los cimientos. Y vos decís, a mí me encantan los cimientos y nada, es lindo cuando empieza una obra y todo, pero ¿cuándo? ¿Viste? O sea, porque, a ver, lo que estamos preguntándonos en realidad es ¿cuándo vamos a dejar de tener problemas de dólares? ¿No? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo de fondo. Porque mientras no tengamos esto, vamos a seguir teniendo problemas de dólares. ¿O no? Primero, querría bajar el entusiasmo. Quiero decir, me parece que tenés una avenida ahí en Bacá Muerta que te permitiría alivianar el problema de dólares y poder crecer, digamos. digamos, no nos vamos a convertir en el Qatar del sur. ¿Nada que ver? ¿Ni cerca? No, 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 no. Ni tampoco nos vamos a volver un país minero con, o sea, ni por casualidad con el litio. O sea, hay mucho potencial ahí, pero tampoco estamos hablando de... O sea, tenemos recursos pero no tenemos... Tenés recursos, claro, tenés un par... O sea, si vos tuvieras que, por ejemplo, que necesitaras, no sé, todos los años, por ejemplo, decís, tenemos el vino, es verdad. Sí. Somos... Ahora, nosotros exportamos cerca, un poquito menos, o por alrededor de mil millones de dólares de vino. Una revolución agresiva en la capacidad productiva de la industria del vino, en cinco años, me imagino, podrías duplicar. Son mil millones más. No te mueve el amperímetro. Acá vos tenés un par de sectores que sus movimientos son de miles de millones. Entonces, digamos, vaca muerta o la energía, de golpe, te pueden rápidamente un año agregarte tres, cuatro mil, al año siguiente otros cuatro, cinco mil más. Y entonces, si vos le sumás mil, dos mil de la minería, bueno, de golpe, con esos dos sectores vas sumando de a varios miles. Y eso te permite ir expandiéndote al tres, cuatro por ciento por ahí por año. Pero estamos, vos pensá que el ingreso por habitante hoy de Argentina es un 18 por ciento más alto, solamente un 18 por ciento más alto que el de 1974. Yo nací en el 76. Y ese, y acá sí aparece lo distributivo, es relevante. Ese 18 por ciento más alto es mentiroso porque hay un montón, o sea, en esa sociedad había 77 por ciento de pobres y en esta hay 40. Claro, y medir igual eso, con diferente canasta, pero más o menos en las... Claro, bueno, es más difícil, o sea, hay un tema de medición, es imposible medir... Estamos charlando con Martín Rapetti que es director ejecutivo de Equilibra y investigador de Conicet, profesor de la UBA. En principio nos estamos enfocando en esto que tiene que ver con la restricción externa y me quedé pensando un poco en algo que me decepciona un poco que es la idea esta de ojo, no nos vamos a convertir en Qatar, no nos vamos a convertir en un país minero y a la vez ahí me queda la sensación de que somos un país que tiene un poco de todo pero no tiene mucho de todo. Sí. ¿Sería eso? Sí, sí. Sí, ahora no te puedo decir los números de memoria, pero digamos... No, no se falta de lo que digas. Pero quiero decirte, un país como Australia, ponele... O sea, nosotros tenemos más o menos, a brocha gorda, unos dos mil y pico de dólares per cápita de exportaciones. Totales, de todo. Hoy. Hoy, dos mil y algo. Dos mil doscientos, creo que es una cosa así. O sea, si dividís toda la idea... No, un poco más, a ver, te lo digo más concretamente, son cerca de cien, somos... Son dos mil... Sí, dos mil doscientos, más o menos. ¿Sí? O sea, dividís todas las exportaciones totales por toda la población. Por la población, exacto. Cien mil millones de dólares por cuarenta y cinco millones, más o menos, Entonces, dos mil y algo. El doble o cinco mil millones, seis mil millones de dólares es lo que exporta por persona Australia en minería. ¿Seis mil millones por persona? Más o menos, sí. No, millones no, perdón, seis mil dólares por persona. tres veces más. Tres veces más de lo que toda nuestra canasta exportadora. Entonces, digo, ahí tenés un país que voy a decir, sí, este país sí es rico en recursos naturales porque tiene una canasta. Si vos le sumás los treinta y tres mil de los que hablábamos de vaca muerta son ochocientos dólares por persona. Claro, lo sumás a tres mil, ponele. Claro, y qué sé yo, el otro día hice la cuenta, creo que las pasteras en Uruguay creo que le sumaron cien o doscientos dólares por persona. Entonces, date cuenta lo que es, o sea, es como cuatro veces las pasteras de vaca muerta para Uruguay, lo que fue para Uruguay. Pero ahí habla de la revolución uruguaya con las pasteras. Pero ahí hay una trampa para mí, o te pregunto, cuando decís recursos naturales parece que, nada, que es algo que se saca de la tierra y se manda para otro lado. ¿No hay ahí una inversión en infraestructura que te podría hacer torcer fuertemente lo que vos exportes o es solamente una capa, o es algo de capacidad? Hay un poco de la, o sea, digamos, no podés exportar lo que no, digamos, petróleo si no tenés petróleo en su suelo, ¿no? Digamos, no podés exportar minerales si no los tenés. O sea, entonces necesitas los recursos naturales. Ahora, después para exportarlos o para producirlos necesitas obviamente un montón de inversión y un montón también de conocimiento. Por ejemplo, una cosa que todo el mundo destaca de lo que ha pasado en Vaca Muerta es que, en buena medida por las empresas argentinas, YPF, entre otras, pero también muchas privadas, que la curva de aprendizaje de cómo sacar el Shale Gas y el Shale Oil fue enorme. O sea, aprendieron mucho y lo supieron hacer. O sea, hay mucho, digamos, de capacidad técnica en hacer eso. Entonces, yo volviendo un poquito más atrás, te diría que Argentina no se salva con nada. Argentina no se vuelve, o sea, ¿entendés? Claro, no tenemos un Messi que decir, 10 muertos y este y salimos para adelante, ¿entendés? O sea, tenemos una economía que, por suerte, es diversificada. También es un poco una bendición tener una diversificación por varios motivos. O sea, cuando vos tenés un solo sector que es el gran jugador y ahí empiezan a haber problemas porque, digamos, solamente mojan unos pocos. No, me imagino la pandemia, qué sé yo, el que exportaba petróleo en el 2020, poné, donde cayó tanto el precio y se te cae todo. Sí. O sea, se te cae, entonces está bien tener diversificado que cuando hay un problema de uno, tenés problema de otro. Pero voy a esto, si se te acaba, si resolvés el problema de la restricción externa, quizás no tenga nada que ver, y vos me lo dirás, Martín, pero ya empezás a solucionar el problema de la inflación, ya empezás a solucionar el problema de, no sé, bueno, de la igualdad, obviamente necesitas cosas para mejorarla o para mejorar los indicadores. Pero, ¿qué haces después de eso? O sea, porque está bien, hoy tenés un problema de que no podés crecer tanto porque no tenés dólares. Lo primero que te diría, un poquito antes de la inflación, o sea, un país no se convierte la noche a la mañana en Suecia, ¿viste? vamos a convivir con tasas de pobreza vos y yo todas nuestras vidas, tasas de pobreza alta, me parece que, digamos, la casta que me muera va a estar en 40%, no, 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 por ejemplo, nosotros hicimos un estudio con unos colegas, Leopoldo Tornaroli, Ariel Palazzo y Ariel Koremberg, que estamos por difundir prontamente, yo sigo a Leo Tornaroli en Twitter, es muy bueno para estimar pobreza. Leo es el experto que hizo, yo coordiné el estudio y Leo hizo la estimación, entonces, planteamos, yo planteé un par de escenarios de crecimiento económico, entonces, si Argentina creciera, Argentina creció en los últimos 40 años al menos del 2% por año, el ingreso por habitante creció menos de 1% por año en los últimos 40, 45 años, en los últimos 50 años, si querés, muy bajo crecimiento, Argentina es un país de muy bajo crecimiento y además con un crecimiento muy inestable. Entonces, si vos pasaras a duplicar el ritmo de crecimiento, del 2, de cerca del 2 al 4, ¿no? El cálculo que estimó Leo con esa premisa fue que en 20, 40 recién la pobreza caería a menos del 10%, pero ese cálculo... Suponiendo que haya ese crecimiento. Suponiendo que haya ese crecimiento. Ese crecimiento además tenía que, solo con el crecimiento te quedabas en el 12, 13% de pobreza, tenías que hacer alguna política redistructiva para agregarle ingresos a los más pobres, sacarle a los más ricos y agregarle a los más pobres para levantar la pobreza. ¿Cuánto tenemos que crecer entonces para que ese sea...? 4% por año. Ok. De acá a 20, 40, pero además ese estudo, ese cálculo que digamos que es bien complejo y además, obviamente... Sí, aparte, crecimiento no significa que mejoren los indicadores de pobreza necesariamente. Claro, porque puede pasarte que me parece que es el principal, digamos, problema que tiene esa estimación, que es que nosotros de alguna manera presupusimos que vos, la capacidad de incorporar gente al mercado de trabajo era como constante y sin demasiado problema. Y vos tenés, me parece, bolsones bastante grandes, me parece la palabra incluso bolsones no le queda bien, segmentos amplios de la población que, y no tengo la más pálida idea bien cómo se hace esto, digamos, creo que hay que pensarlo un poco entre todos, que es muy difícil incorporarla al mercado de trabajo form... No digo ni siquiera formular, porque no importa si le pagan contribuciones sociales o no, previsionales o no, que no están en un circuito de economía, digamos, moderna. Cuando digo moderna ni siquiera es la palabra justa. Gente que ni siquiera está habituada y podría habituarse tal vez a un trabajo regiminoso. ¿Qué quiero decir? Todos los lunes a las 8 de la mañana tenés que estar acá, el horario es este, tenés que... O sea, hay gente que... ¿Y eso porque es por la tecnología nada más o por una cuestión cultural o por una cuestión educativa? No, me parece... Yo no, digamos, realmente toco muy de oído esto, pero con la gente que ha estudiado más o que vive más de cerca el tema de la pobreza, gente que, digamos, que milita en los barrios populares, te cuenta que mucha gente, digamos, volvemos a Harari, tal vez tiene una... Yo cuando hice el doctorado en Estados Unidos, un profesor mío hizo un libro muy importante que se llamaba... La tesis central era que la escuela lo que hacía era setearte para ser un obrero capitalista. ¿Y en esencia qué es? Bueno, nosotros todos los... Estamos estructurados de qué manera. Los sábados y domingos descansamos. El lunes arranca el día y nos levantamos temprano. A las ocho de la noche mandamos a los pibes nueve a dormir. Tenés tú una estructura. Esa estructuración es una gran conquista cultural. No pasaba hace doscientos años. O sea, o trescientos años. Y mucha gente de nuestro país, compatriotas, que han perdido su inserción laboral en este tipo de mercados, están acostumbrados a tener otro tipo de vida. Que hacen changas, no tienen... No es que no trabajan, laburan, pero laburan en otros horarios. Entonces, toda la estructuración de levantarte a las cinco de la mañana, a viajar dos horas en un tren o en un coso para llegar a un laburo, es una travesía. O sea, son parte de los matices que vos planteás. Bueno, no es solamente crecimiento, sino que hay gente, básicamente. No, claro. Hay gente, o sea, yo creo que con solo el crecimiento este problema no se soluciona. Pero aún así, fíjate lo interesante, que una gran revolución de crecimiento por 20 años todavía te deja... Te deja un montón de interrogantes. Sí, sí. aún te deja con mucho... O sea, tiene que ser un gran cambio. Por eso te digo que nosotros vamos a convivir con la pobreza durante toda nuestra vida porque difícilmente... Digo, digamos, yo soy optimista respecto con Argentina, pero bueno, no me queda claro que Argentina por los próximos 20 años pueda crecer 5% todos los años ininterrumpidamente. ¿Entendés? O sea, me parece muy desafiante. O sea, me aspiro a... Digo, si vos me decís firmá, yo firmo el 2,5 o 3% por año sostenido, o sea, sin crisis, por 20 años, pero te lo firmo de cabeza. Ah, lo firmás, no lo firmás. Lo firmo de cabeza, claro. Claro, sí, sí, me garantizó. Claro, porque sería como un cambio espectacular respecto a nuestro pasado. Claro. Estamos charlando con Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibre, investigador de Conicet, profesor de la UBA. Hay un llamado, a ver, Maxi, tíralo, dale. Interesante entrevista. Yo quisiera agregar otro tema que nunca se charla y nos cuesta muchísimo hablarlo entre lo que queremos una economía desarrollada. Y es la falta del compromiso de nuestras clases más ricas y del empresariado más rico. No se puede negar que desde los años 70 hasta hoy la evasión y la fuga de capitales ha sido el mayor dolor de cabeza de Argentina. Bueno, claro, sumemos a los problemas que podría haber que la guita no se invierte acá, por ejemplo, que sería parte de lo que sería una fuga de capitales o que no se hagan políticas económicas para redistribuir, que es un poco lo que en un momento deslizabas también para garantizar que más gente salga de la pobreza. O que menos gente esté en zona de pobreza, porque se mide por ingresos básicamente la pobreza. Yo igual enfatizo el punto central. El principal elemento que te hace bajar la pobreza es el crecimiento. O sea, digamos, usando una frase... Pero hay algunos que no coinciden en la economía con que el crecimiento sea central para la redistribución. Yo creo que... No, hay como una discusión ahí, ¿no? De económica donde dicen... El que sostiene eso no mira los números, la verdad. O sea, si vos mirás las experiencias... O sea, digo... Que te dicen redistribuyamos aunque no crezcamos, ¿no? Es un poco eso. Bueno, pero por eso, yo creo que ahí hay una mirada miope. Entonces, yo entiendo por ahí un dirigente político que, digamos, tiene un electorado o tiene un grupo al que representa y que, digamos, que le convenga... Bah, que le convenga, que lo piense, que lo sienta, o sea, porque además hay un elemento... O sea, digo, la inequidad es un tema moral. Entonces, digamos, hay algunos que les importa poco y va a decir otra expresión, hay otros que por ahí nos importa más y hay otros que les importa todavía mucho más que lo que por ahí me podía importar a mí. Pero sacando el tema moral, si uno dice, voy a ver, veamos cómo ha hecho el mundo, la experiencia global, incluso la argentina, respecto a la reducción de la pobreza. Y es clarísimo que vos vas a encontrar que los países que bajaron la pobreza fuertemente son países que crecieron mucho. O sea, el mejor ejemplo... No hay ningún país que haya reducido la pobreza. De forma así... Un año por ahí sí, dos años por ahí sí, tres años, pero, digamos, si vos decís, miro 20 años un país y veo que redujo su pobreza de forma significativa, es un país que creció. Dame un ejemplo. China. Brutal. El mejor ejemplo. China. Comunista, o lo que quieras, o capitalista, como lo quieras, ponés la etiqueta que más te guste. Sos de cualquier lado de la grieta o del color. China, mirá los números, lo olvidate. Es el mejor ejemplo. Ni hablar de todo lo que es el sudeste asiático, de todos esos países que eran países muy pobres. Crecimiento, bajó la pobreza. Y miremos la Argentina. O sea, digamos, vos tuviste una gran suba de la pobreza con la crisis del 2001-2002 y la caída fue sistemática hasta más o menos el 2012. O sea, años de crecimiento. Años de crecimiento. Y desde ahí la pobreza está moviéndose porque la economía no crece, efectivamente. Entonces vos podés tener, digamos, obviamente cuando tenés una gran devaluación o una crisis como la que tuvimos, hay un impacto sobre pobreza, aun cuando el crecimiento por ahí no se mosquee tanto, punta a punta. Pero efectivamente, digamos, como gran tendencia, el principal elemento es siempre el crecimiento. Ahora, no me quiero distraer de lo que dijo el oyente que me parece relevante también. Yo ahí también quiero hacer un punto. Concuerdo en buena medida con lo que él decía. Pero fíjate lo siguiente, que también la exteriorización, es decir, extranjerizar tu riqueza, irte a dólar, irte a un depósito, a un instrumento financiero en otro país. Tiene que ver con un problema que está vinculado justamente a algo que vos hablabas antes que era la inflación y también a que la volatilidad de la economía en Argentina ha hecho parar un montón de guita a la gente que tenía activos en Argentina. Entonces, te cansaste. Y hay algo de, digamos, no solamente el rico. Los economistas, y yo creo que en esto no nos equivocamos mucho, pensamos que la gente toma decisiones tratando de no perjudicarse, tratando de sacar ventaja. Entonces, digamos, te puede faltar información, pero, digamos, si vos ves que la inflación te come tus ahorros, trata de protegerla de otra manera. Y entonces, el dólar tiene un elemento cultural en el sentido de que por ahí nos criaron y nosotros, sin saber la economía, comprábamos dólares. pero ese factor cultural viene de un aprendizaje. Alguien se dio cuenta de que había que comprar y cuando ya te haces adulto te das cuenta también de que tiene una racionalidad, no es solamente una costumbre. Y se puede en algún momento, a ver, espera, quiero seguir con este tema de la restricción externa para no olvidarme de esto que me parece central. en un momento más allá de esa perspectiva de crecimiento vos necesitas dólares para crecer. Porque si no, no podés producir, no podés traer insumos de afuera, como lo contabas vos recién. Empiezo a ver en estos días algo de un swap con China, que ya existe, de hecho, pero ahora como de libre disponibilidad, algo así le dicen. ¿Eso qué es? Que vos puedas usar los yuanes que te prestan para que el importador de acá no gaste las reservas sino la guita que te prestan. Es como una forma de un préstamo. Es un préstamo que te hacen que vos lo tomás para importar cosas nada más. Sí, en esencia, el swap es, yo, el Banco Popular de China recibe un depósito de pesos en su cuenta equivalente a la cantidad de yuanes que hay. Obviamente, como hay devaluación, todo el tiempo estás inflando la cantidad de pesos para equiparar. Supongamos que es en medio en dólares. Ah, bien. En las dos bancos hay una cantidad de pesos equivalente a 10.000 dólares y en otro lo mismo de yuanes por 10.000 dólares. Lo que hizo el gobierno ahora es decir, eso que está ahí que es como una especie de activo que no lo estás usando, quiero tener disponibilidad 5.000 millones para poder usarlos. Entonces, obviamente, lo usás, me lo vas a tener que devolver y vas a tener que pagar una tasa. Entonces, es un préstamo. Es una deuda que toma la Argentina pero para no quedarse corto con las reservas. ¿Y por qué no hacemos eso con Brasil? Con, no sé, con todos los países donde más importamos. No sé cuáles son. Estados Unidos, Brasil. Sí, lo podés hacer con todo. Pero eso no te soluciona el quilombo de... Y no, porque es endeudamiento. O sea, en algún momento lo tenés que pagar. En algún momento alguien te dice no, vas a tener que emitir más pesos. No, no lo vas a pagar con pesos eso. O sea, no. Es una forma de financiamiento en definitiva. va a ser lo sencillo. Sirve para eso. Es financiamiento. Entonces, bueno, sí, lo podés hacer con Brasil, pero en definitiva si exportás menos de lo que importás alguien te está a probar la guita. Bueno, el otro que decía el otro día Sergio Massa en una entrevista con Fontevecchia decía hay que unificar el tipo de cambio. Yo he escuchado y decía sí, hay un montón de tipos de cambio. Desde el dólar Qatar que es a partir de 300 dólares que tenés que arpar más el dólar hasta, no sé, el dólar importación de artistas. El dólar Coldplay. El dólar Coldplay, claro. Y así tenés un montón de dólares. ¿Cómo haces para unificar todo el tipo? ¿Qué significa unificar el tipo de cambio? Y me pregunto si no es un riesgo en términos de llevarlo más alto el tipo de cambio y que eso termine impactando en los precios. Bueno, hay mucho, primero, no es algo exótico, no debería ser algo exótico para vos que es unificar el tipo de cambio porque vos viviste tu vida consciente la mayor parte con un único tipo de cambio. O sea, en convertibilidad y en post convertibilidad. O sea, la primera vez que empiezan a aparecer muchos tipos de cambio es a partir de 2011 cuando Cristina pone el primer cepo. Digamos, ahí es donde empiezan a aparecer. Entonces, ¿y qué es en definitiva eso? Eso es producto de que como tenés mucha más demanda de dólares que oferta, te estás quedando sin reservas en el banco central. La de manual es devaluar. Es, hay mucha demanda de este producto, subo el precio. Y así, con todo lo que eso significa en el dólar, ¿no? Claro, con todo lo que, pero digamos, o sea, un tipo que importa a 180 va a importar a 200, 300, exacto, y eso va a tener impacto en precios. Exacto, pero dejame que te cuente un poco la historia detrás de eso. O sea, vos pensá que lo que pasó ahí, Miguel Bain, el difunto gran economista argentino, lo llamó el macrosidio. entre 2010 y 2011 había inflación. Ah, es sorprendente, había inflación, no era tanto, era 25% de inflación, 20% de inflación. Y Cristina ganó con el 54% de los votos y el segundo sacó 17. O sea, viste que no se puede ganar elecciones con la inflación. Me lo preguntó una vez José Serra, el que fue dos veces candidato a presidente del PSDB en Brasil, ¿cómo ganó Cristina con este por ciento de inflación? La respuesta es esta, es, había 20% de inflación de precios, de productos, pero la inflación de salarios era 25. O sea, que los salarios subían 5 puntos por arriba. O sea, lo que no podés es ganar elecciones sin que los salarios le ganen la inflación. Exacto, el problema no es la inflación, el problema es cuando la inflación va por arriba de los salarios. Pero, ¿y cómo hacía para que los salarios fueran tanto por arriba de los precios? Había un precio muy importante en la economía que iba muy por debajo. ¿Sabés cuál? El tipo de cambio. Es el precio del dólar. O sea, le ponía un ancla. Claro, el dólar subía 5% por año, los precios subían 25, los salarios 30, o sea, que los salarios en dólares subían al 25% por año. Claro. O sea, en dos años casi que subieron 50% en dólares. Por eso se fue al viaje y todo, porque la gente se iba a fuera. Bueno, cuando pasó eso, había obviamente, o sea, cuando una persona que más o menos entiende economía ve eso y dice, para escuchar una cosa, no se puede. es imposible, no se sostiene el tiempo. ¿Qué va a hacer? Tiene un montón de reservas, vienen las elecciones, no va a hacer nada. Gana las elecciones, devalúa, de manual, lo hace todo el mundo. Entonces, todo el mundo salió, todo el mundo ya entendía, salió a comprar dólares más barato antes de que evalúe. Cuando ganó la elección, dijo, no, yo no voy a devaluar. Eso es ir contra la clase popular. Y entonces puso un cepo. O sea, para evitar la devaluación que era, digamos, inevitable en el sentido de que esa dinámica no se podía sostener, era imposible sostener. Entonces, tuvo forzada o a devaluar o a tomar este camino. Entonces, ahí aparecen los múltiples tipos de cambios porque vos estás reprimiendo, estás vendiendo, seguís vendiendo barato algo que todo el mundo quiere comprar. Entonces, ahí empezás a racionar. En vez de racionar subiendo el precio, racionás diciendo vos y vos no, digamos, para determinadas transacciones. Y eso es un problema porque las economías no funcionan bien con muchos problemas. O sea, ese fue el principal error de Cristina. Yo creo, yo creo, de esa gestión, de la segunda gestión. Yo creo que sí, yo creo definitivamente que eso fue un, pero, no lo digo, porque digamos, ¿error en qué sentido? Tal vez no, quiero decir, o sea, ella tiene que decir me equivoqué o no me equivoqué porque digo, dependiendo de sus objetivos. Ella por ahí, digamos, dice, no fue un error porque yo no, traicioné mis convicciones y por ahí, hoy tengo un núcleo fiel de gente que me banca porque yo defendí siempre al pueblo. Yo creo que desde el punto de vista, incluso desde la estrategia política, fue un error para ella, es mi mirada, humilde, me puedo equivocar, pero es que ella podría haber hecho un ajuste ahí, ordenar un poco las cosas, ponerle una cosa que pueda sostenerse, comerse ese cimbronazo de que, pero tenía 54% de los votos, o sea, tenía una espalda política para bancarlo, ordenar las cosas y más o menos seguir. Y si hacía eso, a la economía, en vez de quedarse estancada como se quedó en esos cuatro años, podría haber por ahí crecido como crecieron el resto de los países de la región. Más bajito porque vino la caída de los precios internacionales, el viento de cola, se empezó a complicar, pero Chile siguió creciendo al 2, 3%, Colombia lo mismo, yo creo que podría haber logrado algo así. Entonces, y creo que hubiera llegado a la otra elección y en sus propios términos e interés, hubiera podido por ahí, o no creo elegirse porque no podía, pero por ahí designar el candidato y ganar. Martín Rapetti está con nosotros, director ejecutivo de Equilibria, investigador del CONICET, profesor de la UBA. Tengo un par últimas como para cerrar de este año, inflación, etc. Podés salir de inflación, 5,1, 94,8 interanual. ¿Qué ves de este año? 2023. Bueno. Sale la nota típica de IECO de Clarín, los economistas opinan sobre este año. Inflación, dos puntos, y te tiro eso. ¿Dólar a cuánto? No, bueno. ¿Tan así? Pero viste que era así, era como... Sí, pero no me gusta porque... No, no lo hagamos así si no querés. Porque esos títulos medio bomba, viste, o sea, porque el otro día me pasó, una colega tuya me dijo, X consultora dice, era de afuera, dice que el dólar va a estar a tantos pesos por... ¿Qué es ella? No, entonces le digo, pero, y le parecía como una cosa como estrambótica, le digo, pero mira, es básicamente el doble que el valor actual. Y hay más o menos, vos lo dijiste recién, 100% de inflación. No es, no dijo una locura, pero para ella era como una, viste, una bomba. Entonces, yo lo que creo que la inflación creo que ha logrado bajarla un poquito, pensé que venía al 6,3% en los próximos. Sí, o 7, digamos, en el peor momento, o 7,4%. pero digamos, si tomas desde que arrancó la crisis, la invasión rusa en marzo, a octubre, la inflación promedio mensual fue 6,2%. Está bien. Y ahora está en 5, en dos meses, digo, ¿no? O sea, los últimos meses. Entonces, hay una desacción importante. Hay que ver qué pasa. Nadie se vuelve loco con eso, ni está contento, ni eso te hace ganar una elección. Yo creo que ellos justamente buscan bajarlo todavía bastante más. Y tiene un mecanismo interesante, que es que, ¿cómo logró bajar en buena medida la inflación? ¿Cómo logró parar la pelota? Le dijo a las empresas, dijo, voy a hacer un programa, se llama Precios Justos, vos venís acá, participás. este pequeño conjuntito de productos, por cuatro meses me los hagas congelados. Y todos los demás, todos los demás que vos vendés, van a subir mensualmente al 4%. Entonces, una canasta importante de productos se mueve casi al 4% teóricamente si se cumple ese acuerdo. El tema es, ¿se cumple ese acuerdo? Nunca se cumple ese acuerdo. Bueno, acá tienes una zanahoria. ¿En qué lugares? Bueno, claro, pero vos tenés que pasar esa lista de precios, suponiendo que vos podés organizar eso. Tenés una zanahoria y un palo, en este caso, tienen una zanahoria y un palo, que es, si vos cumplís, yo te doy los dólares para poder importar al tipo de cambio oficial. Entonces, las empresas que habían mejorado mucho los márgenes de ganancia entre junio y octubre, básicamente, dijeron, bueno, tengo el margen alto, pierdo un poco de margen ahora, pero vendo y accedo a los dólares. Negocio. Entonces, con eso logra bajar la inflación. Ahora, si, ahora, el salario está, ahora, en estos meses está yendo por arriba de la inflación, o sea, el salario está ganando poder de compra. Se sienta, ya, de hecho, lo anunciaron, se sienta con los sindicatos y le dice, muchachos, vayamos al 4, ustedes vienen ganando, yo los muevo al 4 ahora los salarios y le voy a decir a, voy a hacer la segunda ronda de precios justos y voy a ir por el 3,5, ponele. Entonces, vos ganás, salás por de compra y las empresas no pierden tanto margen. Seguramente para eso voy a tener que pisar un poco tarifas y tipo de cambio. No lo dice el que está pensando esta estrategia, pero esa sería la estrategia. Pero va a pasar ahí. El problema que es, para que eso se cumpla, que, digamos, es un programa bastante ingenioso y podría tener éxito. ¿De qué depende que tenga éxito? Principalmente para mí que tenga dólares. Porque si no tiene dólares va a tener el problema de que no, le va a ser más costoso poder inducir a las empresas a aceptar el programa. No le van a habilitar a las empresas a importar. Y puede pasar que la brecha entre el dólar oficial y los paralelos se empiece a ensanchar y eso genere presiones inflacionarias. Entonces, la clave es eso y ahí, bueno, es un temita el tema de los dólares para el año que viene porque está el tema de la sequía entre otras cosas. ¿Qué va a ser otro quilombo? Que es un tema que hoy nos preocupa a todos. Bueno, Martín, nos quedamos con un montón de temas para charlar. Cuando quieras. Pero me encantó, me encantó que hayas venido. Un placer. Ahora es súper claro. Me gustó que tengamos una charla así con tiempo. Así que, bueno, ¿dónde te siguen, Martín? No sé, vos tenés sus redes, nada. Yo tengo Twitter, no soy un gran... No sos un gran tuitero. No, viste que si no sos tirador de bombas, no. Yo creo que uno de los problemas que tiene Argentina es que nos tratamos mal. Viste, se dicen cosas muy agresivas y eso me parece que no contribuye. Entonces, por más que uno a veces tenga ganas de decir algo, viste que se desinhibe mucho la gente y dice cualquier barbasada. Claro. Entonces, trato de no decir... Pero tengo Twitter y... Para, pero tirame una bomba por lo menos. Decime, ¿va a ser un buen año este a nivel económico? Depende de... Yo no... A ver, no creo que sea... A ver... Hay riesgos de que la cosa no salga bien. Hay algunos factores de riesgo. Uno es este, la sequía, que no depende del gobierno. Claro. El mundo se ha vuelto más hostil. Hay un problema que es producto de la elección con la demanda de bonos que emite el gobierno que cae un poco la demanda porque no sabe quién va a ser el propio gobierno. No puede refinanciar porque te dicen ay, no sé. Exacto. No te confío. No solo no te confío. No sé quién viene y el que viene por ahí me dice que no me va a pagar. Entonces, hay problemas que lo exceden un poco al gobierno complejos que son fuentes de preocupación para mí. Eso no me hace ser demasiado optimista. Pero sobre todo no veo, digamos, para dar... Me cuesta ver un escenario de mucho crecimiento. O sea, creo que mi escenario más base es que vamos a tener una inflación tal vez un poquito más baja que la de este año y con una economía que no va a crecer mucho. Va a estar más o menos en los niveles actuales. Principalmente porque no veo los dólares para crecer. Puedo equivocarme, o sea, tengo un escenario un poco más optimista que la cosa sale un poquito mejor pero en vez de estar estancado creces un poquitito y tengo un escenario pesimista donde estos problemas complejos estallan y ahí tienes un escenario feo. Martín, repete con nosotros. Gracias Martín por haber venido. Un placer, cuando quieran. Radio Con Voz Radio 899 de Nueve.